Ahora vamos a hablar de un complejo que en el Caribe le llamamos Famosos bailes cantados o cantados Entonces, ¿habían escuchado de estas prácticas alguna vez? No, ¿verdad? Casi que no Entonces en Colombia todo el mundo habla de cumbia y de porro y de gaitero, nada más Y de vallenato y etcétera Pero esto no ¿Por qué será? ¿Por qué creen? ¿Por qué será que no se conoce esto en Colombia? La caíz también La caíz Sí, o sea, por ejemplo, las cinco Sí, sí Sí, ahorita mencionamos que tanto la música afro como la indígena, la origen, siempre han sido excluidas No tanto la europea, porque siempre nos han... Todas, el mundo académico ha pensado que es mejor una sonata que una tambora o que una charupa o que yo no sé Y sería como para agregar allí de los cantos... Pero, o sea, lo cantado es como los cantos... que empiezan con los cantos de batería y todo esto y las rondas que tradicionalmente hay sobre todo en esta iglesia y en Montes de María Todas esas tradiciones de cantos de pajarito que se hacen principalmente en las noches y en las fiestas tradicionales como el 11 de noviembre Que se cantan y se amanecen en las rondas estas donde tradicionalmente las cantadoras están presentes Noches de Pascua Por allá no hablan de Navidad como por aquí, sino Pascué, Pascuá Sí, eso bueno, eso es una subrección O también porque eran cantos que denuncian, cantos que pregonan alguna situación en algún momento De pronto también no son tan conocidos Porque era también como la manera como se expresaban nuestros ancestros, nuestras ancestras Pero también creo que hacía parte más de la actividad, de la comunitaria No se comercializa nada Claro, entonces, eso, mire, mire, apenas la historia de nosotros es un bebé Miren, hace, en la televisión colombiana, si ustedes realizan los años 80 Por allá una documentalista, Gloria Adriana, sacó unos documentales de Uruguay No sé si recuerdan eso, sí Entonces, ella con Totó hicieron una gira por allá, cantos del Rosario Y empezaron a documentar todo eso Pero en Colombia, 40 años no fue ayer, no es nada En comparación a lo que tienen los americanos, los cubanos, mexicanos, argentinos, sí Que tienen documentada su historia Pero aquí, entonces esa música, como les dije, siempre fueron estigmatizadas No, no, eso es diabólico, eso no es música, ¿sí? Entonces, una de esas es una razón Bueno, pero si analizamos el título, bailes, pues hay danza y se canta y se toca, ¿bien? No intervienen instrumentos armónicos, de guitarra, ni piano Ni mucho menos melódicos, ni millos, ni gaitas, ni trompetas, ni clarinetes O sea, son cantos, eso viene de la antífona africana, ¿no? Canto responsorial, pregunta, respuesta, coro, palmas Eso es lo que hacen las comunidades Y tambor, ¿ok? Inclusiones, eso sí, eso va Bueno, entonces, los bailes cantados en síntesis son representaciones espontáneas Ahí no hay que papel, que oye, que aquí hay un do mayor, que vamos a la coda, que esto es una corchea No, nada de eso es lo que sale, ¿ok? Entonces, bueno, entonces, cantos, toques, ejecuciones y bailes colectivos Eso es lo que es Entonces, la organología, o sea, los instrumentos, los objetos sonoros Que intervienen, pues, son percusión, eso sí, eso es percusión O sea, tambores de amable, tambora, maracas, palmas, etc. Tablas, guacharacas, van a encontrar en el son de negro, maracas, bueno Ah, bueno, esto sí va, coro, canto responsorial, ¿sí? Y versos libres, ¿sí? En el Pacífico hay una expresión muy similar Ellos lo llaman arrugos, ¿sí? Y los cantan, pues, sobre todo, cuando hay requiemetín y los cositas, sí Pero son los arrugos, son cantos y arrugos En el Pacífico Las costas, sí, las zonas costeras en Colombia tienen mucha afinidad De hecho, la historia nos dice que la primera población afro que llegó fue por el puerto de Cartagena de Indias Esa es la referencia que tenemos Y ahí, pues, sabemos que por las minas de Antioquia, de todo ese sur, pasaron a Pacífico Sur, Norte, que es Chocó Y Pacífico, zona costera, desde Cauca, Bayer, Cauca, Nariño, otras sectas Pero ese es lo que llevaban para las minas de Perú Básicamente ese poco, o sea, sí En fin, se tiene mucha afinidad, y también con otras culturas de otros países también, ¿no? Pero cada uno tiene como su característica A pesar de que hay cosas afines, pero también hay diversidad Digamos... Perdón, versión libre quiere decir improvisar Sí, correcto Entonces ahí no hay nada de, sino inspiración Aquí en esta música jamás se va a repetir No escucho muy heredas, ¿no? Eso es totalmente distinto al que él cantó ahorita Una cantadora, como lo hace esta tarde o eso En cambio en la música escrita, sí Si ustedes escuchan una obra escrita Pues, si la va a interpretar la fiesta sinfónica de Colombia Y la toca otra fiesta, pues eso está ya concertado Yo me pregunto, cuando uno va al festival de Gaesta Los gaucheros en la ronda pueden que ellos cambien Y uno en que se casa va ayudando Pero resulta que uno como también anda entusiasmado Ya no suena lo mismo la pava con gona que tocan a la primera Tanda que la última, ¿cierto? Ya está amaneciendo Entonces, ahí yo me preguntaba que quiénes serán ¿Quiénes son los que cambian? Si son los músicos cuando están tocando O somos nosotros los que ya estamos escuchando Después de tanto tiempo y de estar tomando ñeque Por eso esa es la maravilla también De que tú no puedes poner un solo cantador O un solo verseador en los versos libres Porque la inspiración va de acuerdo A cómo se está viviendo el momento, ¿cierto? Estamos hablando de repentismo ¿En qué es repentismo? De repente a alguien se le ocurre decir Entonces, es distinto la pava con gona Como la grabó Andrés Landero Y eso tiene miles de versiones, ¿cierto? Entonces uno escucha la melodía Y bueno, sí, cada uno le da su recreación, ¿sí? Pero yo hablo, o sea, en algunas prácticas de estas Ustedes van a encontrar Buyerengel Y ahí lo que sale eso es O sea, como si ustedes le escucharan una piquella En el festival de la leyenda vallenata Estos paisas que tienen sus drogas Yo qué sé, en Colombia hay mucho repentismo, ¿sí? Entonces aquí ocurre lo mismo, ¿sí? Bueno, sigamos Pero vamos entendiendo Que ahorita ya les coloco unos materiales de división Que nos va a ayudar eso Entonces, mira Estamos hablando que, pues, no sé Cuatro o cinco siglos atrás ¿Cómo se le llamaban a estas músicas, a estas prácticas? Bueno, era distinto como es hoy Que uno dice Ah, toca un Buyerengel, toca una charupa Toca un mapalé, no sé qué, ¿sí? Hoy en día, ya muchas Muchas sonoridades y danzas Tienen nombres para identificar Pero anteriormente Entonces se hablaba ahora de dos términos Bundes y fandangos de lengua Eso es, y fandangos, perdón Bundes y fandangos, eso era lo que había, ¿sí? O sea, estamos hablando de cuatrocientos, quinientos años atrás, ¿no? Entonces, ¿cuál era clara? Pero la función es ceremonial y ritual No es ceremonial, ¿cierto? No es como hoy que cumple otras funciones, ¿no? Igual, bueno Cuando se unió atrás, era otro país y otro Entonces, miren Cartagena, ahí ya tiene mucha historia En el periodo colonial Esta práctica Fueron prohibidas y estigmatizadas, ¿no? Fueron consideradas Todavía, pero ya son cambiadas Bulgares y obscenas Imagínense Si ustedes ven Películas de... Presentaciones de Elvis Presley Miren este cuantoneo Miren esto Esto era obsceno y vulgar En el año 53, 54, ¿sí? En Estados Unidos, ¿no? Miren Y esto lo prohibieron en Estados Unidos Este, este, este Este tumbado que llamamos nosotros Imagínense ¿Esto es obsceno hoy en día? ¡Ja! Se dan cuenta de cómo cambian las cosas Entonces, claro Porque ellos veían... ¿Sabes? Porque ellos bailaron un mapalé Y una negra allá con todas esas cosas Entonces dirían ¡Ay! Eso es obsceno ¿Sí? Por eso fueron estigmatizadas, ¿sí? Pero claro Siempre, pues, el poder especiástico Las altas cortes, ¿no? Desconocían la... La... O sea, la cultura ¿Entienden? No tienen que conocer la cultura Para entenderla Pues... Los humanos tenemos... Somos diversos Culturalmente Pero bueno, esa es la historia, ¿no? Entonces, hablaban de inmoralidad Ajenas Inmoralidad a la clase política colombiana Le voy a hablar de inmoralidad ¡Ay, Dios! Entonces, tanto de la danza como de la música ¿Dónde inmoral siempre había? Bueno Sigamos Entonces, eh... Valían los bailes y los cantos De acuerdo con la religión, ¿no? Nunca ellos no son homogéneos Sino diversos Entonces, miren que las poblaciones donde hayas en resguardo Indígenas, esas cosas Entonces, se bailan de manera circular Ya ustedes lo vieron A tiempo Si Así Lento, ¿sí? En cambio, cuando ustedes ven poblaciones afro Mira, por ahí van a ver Con el pantal Y el con... Si Entonces, los... Entonces... Ahí también, si uno entiende la música es por ahí Lo indígena Lo afro, ¿sí? Y eso se refleja En el canto y en la música también Entonces, miren, claro Movimiento exótico Flexibilidad de lanzantes Aunque hoy en día Eso ya... Ha cambiado Ya vemos Personas de aquí De las ciudades Que... Son un trompo Bailando Y esas cosas Entonces, ha cambiado mucho